Somos Animal Blues y el grupo se creó hace como unos cuatro años o así y bueno pues un poco surgió de la... surgió un poco por iniciativa mía, por hacer un poquito de blues y habíamos estudiado juntos en Musiquene, en el Conservatorio Superior del País Vasco y habíamos tocado jazz hasta el momento y bueno pues en principio pues hablé con Quique que es el bajista actual y con el batería que teníamos antes con Juanma y empezamos a trabajar en trío y luego pues se unió Alejandro hace ya como tres años o así y hace dos años grabamos el primer disco y ahora estamos preparando el segundo. El grupo está centrado en el blues pero realmente nosotros lo que pretendemos es hacer música negra de una forma amplia, todos los estilos que conlleva esto que son el jazz, el blues, el soul, bueno hay muchos estilos que tendemos a separarlos mucho y que realmente todos vienen del mismo sitio, de la misma época y que están muy ligados. Tocar en festivales es de lo más importante que hay para un grupo de blues pues que significa que bueno que muy mal no estás haciendo las cosas puesto que estás en los sitios donde se hacen fiestas de blues. Bueno el disco en principio el plan es que esté para 2018, para finales de 2017, primeros de 2018 aunque los plazos a veces varían un poco en función de bueno de la fabricación de muchos factores y bueno pues estamos muy ilusionados con dar continuidad al proyecto, este segundo trabajo y bueno grabaremos este verano y esperamos presentarlo pues en noviembre, en diciembre, en enero o algo así. ¡Gracias!